Este era el panorama en las principales vías de Bogotá, tan pronto iniciaron los cierres. La información de las autoridades en movilidad a propósito de la estadía del Papa Francisco en la capital del país fue dada con antelación para evitar traumatismos, sin embargo, para algunos conductores no fue suficiente. Este es el panorama de las principales vías del sector de Teusaquillo, así como ustedes se pueden dar cuenta, totalmente vacías, debido a los cierres viales, teniendo en cuenta que estamos a escasas cuadras de la Anunciatura Apostólica, lugar donde reside el Papa Francisco durante su visita aquí en Bogotá. Pues claro, hermano, vamos para las 57 y venimos volteando como 7 cuadras. No, mire, todo cerrado. Vamos para la 39 con 14, abajito de la Caracas y ha sido imposible, porque todos vamos a buscar la forma de bajar, pero no hay tampoco. Nos toca subir por la 34, cual es la Caracas al norte, para regresar por la 39. No, muy tremendo. Mucho trancón por todo lado. Pues por donde cerraron, ¿no? El resto está descongestionado. ¿Y qué le ha tocado hacer? Ah, buscar los desvíos, atajos. Buscar otras alternativas. Buscar otra forma de salir. Además es cada 30 años, cada 31 años. Entonces toca tener paciencia. Siempre un poco complicado por la situación esta del Papa. Todas las vías totalmente cerradas. Los cierres viales se mantendrán durante la estadía del máximo jerarca de la Iglesia Católica en Bogotá, al igual que el pico y placa, durante todo el día para los vehículos particulares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!